hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de econometría 1 en esta oportunidad vamos a tener nuestra clase de la unidad número 8 la última del programa dedicada a los modelos de variable dependiente limitada son modelos en donde la variable endógena puede tomar cualquier distribución de probabilidad e incluso casos en donde esa variable está como restringida hay valores que están acotados y omitidos y o no los podemos ver no cortados o con alguna distribución de probabilidad específica nosotros nos vamos a limitar en este curso introductorio a ver el caso particular de modelos de este tipo uniecuacional en donde hay una sola ecuación con una sola variable en endógena dependiente que tiene alguna de estas características y además justamente no cualquier tipo de características sino el caso específico de una variable con distribución Bernoulli es decir una variable binaria que puede asumir 0 y 1 una variable dicotómica que como vamos a ver enseguida obviamente bajo esas condiciones hay muchas de las cosas que hemos visto en las clases anteriores que no se cumplen o que no se pueden aplicar no en particular todo lo que tiene que ver con la inferencia porque hasta ahora venimos suponiendo para poder hacer intervalos de confianza pruebas de hipótesis que el término de error de nuestro modelo tiene distribución normal y a partir de esa distribución entonces es que la variable endógena o dependiente de la ecuación hereda la distribución de el término de error y también tiene distribución normal lo mismo pasaba entonces con el estimador de el vector de parámetros beta nuestro vector beta sombrero no sé el vector de estimadores que también terminaba heredando no esa distribución particular de probabilidad ahora claramente si la variable el término de error o dejando lado directamente viendo la variable endógena cierto no tiene distrito porque el término de error nosotros no lo vemos no lo observamos en forma directa pero si vemos a y no si vemos de entrada que y no la variable dependiente del modelo no tiene ni siquiera distribución continua o se da el caso extremo por ejemplo de una variable que solamente asume dos valores 0 o 1 o los dos valores que fueran no es el caso más alejado de la distribución normal no ni siquiera es continua y dentro de las variables discretas solamente asume dos valores que quiero decir con esto el modelo regresión puede aplicarse en general a cualquier variable y sea cualquier distribución de la variable y siempre y cuando no se aleje demasiado de la normalidad no ahora cuando ese esa diferencia muy grande como en este caso particular una variable binaria asume sólo dos valores claramente vamos a ver cómo eso tiene consecuencias muy importantes sobre las estimaciones del modelo y las debemos tener en cuenta las debemos considerar de acuerdo así que a ese tipo de modelos vamos a estar dedicando a los modelos también llamados de elección binaria si o de respuesta binaria que son los llamados modelos en econometría los más conocidos son logit y probit hay más también modelos que son aplicables a variables dependientes de este tipo si a variables dependientes binarias no los que en econometría más se usan son estos dos que vamos a ver nosotros en la unidad número 8 pero les reitero hay otros tipos de modelos otros tipos de ajustes logit y probit vamos a ver son dos ajustes alternativos que podemos aplicar si en este tipo de modelos pero hay también más casos si hay también otros tipos de funciones de ajuste que podemos llegar a utilizar pasemos entonces a la presentación de acuerdo como les decía entonces estos modelos los modelos de variables dependientes limitada admiten variables endógenas y variables de respuesta que están a la izquierda de la ecuación con un rango de valores restringidos cuando me refiero al rango de valores me refiero a los valores posibles que pueda asumir esta variable la y la dependiente del modelo hay a grandes rasgos una primer gran división en dos grupos o subconjuntos de estos modelos de variable dependiente limitada por un lado tenemos los modelos de elección discreta y por otro lado los modelos de variables censuradas o trunca los primeros se caracterizan por ser modelos en donde esta variable o variables dependientes son discretas es decir los posibles valores de esa variable endógena o de las variables endógenas reitero nosotros vamos a ver el caso de una sola ecuación pero también podríamos tener un problema multiecuacional un modelo con un sistema de ecuación pero hablando entonces en forma más general si esas variables dependientes son discretas es decir donde las mediciones no es cierto las observaciones mejor dicho de esas o de esa variable surgen de un proceso de conteo asumen por lo general pocos valores puntuales por lo contrario de continuos hasta ahora nosotros veníamos suponiendo implícitamente creo que no lo habíamos hecho explícito nunca todavía no que la variable dependiente era por lo menos continuo no digo que normal aunque si lo hicimos explícito a ese supuesto para el caso de la estimación por máxima verosimilitud pero por lo menos continuo de manera tal de que se aproxime a tener una distribución normal ahora vamos a ver entonces lo opuesto modelos en donde la variable claramente asume una distribución de tipo discreta por otro lado les decía están los modelos de variables censuradas o truncadas que son aquellos en donde esa variable dependiente es continua no pierde el problema este de la continuidad pero hay muchas observaciones que asumen determinado valor puntual por ejemplo típico muchos ceros o que no son observadas y que no podemos ver tenemos datos perdidos allí digamos que para un conjunto una parte de la muestra una parte importante de la muestra no tenemos datos o la variable no es observada a pesar de que veamos al individuo pero no podemos ver por algún motivo el valor observado de esa variable en particular alterando de esta manera la distribución de probabilidad es decir son modelos en donde el resto de los valores tienen una distribución continua y hasta puede ser normal pero en algunos casos hay algún valor que hace una masa muy fuerte en su probabilidad es como que rompe la distribución de probabilidad del resto de la variable y de golpe tenemos un valor discreto muy alto aparte del resto muy por lo general les decía suele ser un 0s pero no necesariamente y el resto de los valores de la variable si se comporta de una manera más continua o más aproximada a la normal o teniendo toda la distribución o siguiendo toda la distribución un modelo normal o continuo por lo menos hay una parte que no llegamos a ver que no llegamos a ver que está truncada que está truncada nosotros solamente nos vamos a concentrar en el primer tipo de modelos los modelos de elección discreta aquellos que estén interesados modelos de variables censuradas o truncadas las vemos en econometría 2 ¿de acuerdo? dentro de estos modelos de elección discreta a su vez hay dos tipos por un lado están entre los principales por un lado están los modelos de respuesta binaria son aquellos en donde esta variable de respuesta dependiente o endógena solo asume dos valores 0 o 1 regresión binaria lo llamamos también la variable dependiente es dicotómica ejemplos cuando queremos predecir o explicar la tenencia de vivienda propia o la posesión de empleo las personas tienen o no tienen empleo están o no están ocupadas poseen o no poseen vivienda propia o la admisión a un posgrado los postulantes a un posgrado son o no son admitidos en realidad este tipo de variables dicotómicas tienen detrás una variable cualitativa o categórica en donde los posibles valores de la variable son dos categorías dos atributos tener o no tener vivienda tener o no tener trabajo estar o no admitido en un posgrado pero nosotros la transformamos la codificamos en ceros y unos estas dos categorías uno si posee esa característica de interés para nosotros por ejemplo tener ocupación podría ser al revés si queremos explicar el desempleo el uno podría ser estar desocupado y el cero estar ocupado no necesariamente el cero está asociado a entre comillas lo bueno y el uno a lo malo digamos ¿cierto? pero bueno el hecho es que lo codificamos a estas categorías las asociamos a estos dos valores cero y uno ¿qué quiero decir con esto? no necesariamente es que la variable realmente por su naturaleza es cuantitativa binaria ¿si? por su naturaleza podría ser cualitativa ¿si? pero nosotros la transformamos en una variable cuantitativa de este tipo que asume solo dos valores y son cero y uno ¿si? por otro lado están los modelos de datos de conteo también llamados modelos de recuento en donde la endógena esta variable dependiente tiene distribución poasón ¿si? porque asume valores enteros puntuales discretos pero no negativos y no solamente cero y uno ¿si? o sea puede ser cero uno dos tres cuatro cinco y así hasta infinito ¿si? enteros no negativos típico de una variable con distribución poasón ¿no? ejemplos el número de viajes que realiza una persona en transporte público por día ¿si? acuérdense que la poasón también tiene generalmente asociado una unidad de tiempo o espacio aquí el día sería la unidad de tiempo ¿no? otro ejemplo el número de siniestros de un automóvil por año ¿no? por nombrar otro más el número de fallas por metro de tela ¿si? etcétera ¿de acuerdo? el número de viajes que realiza una persona en transporte público por día no es cero que podría ser ¿no? que no realice ningún viaje ¿no? o uno que hace un solo viaje puede hacer dos tres y no sé cuál será el máximo ¿si? no tengo el dato del máximo posible para cualquier individuo ¿cierto? entonces claramente la variable puede asumir cero, uno, dos, tres, cuatro este ejemplo seguramente que no llegue a infinito ¿no? pero no conozco el valor máximo estamos frente a un modelo con distribución Poisson ¿de acuerdo? bien nosotros en esta materia en particular que es introductoria de estos dos tipos de modelos de elección discreta nos vamos a concentrar en los primeros los modelos de respuesta binaria la regresión binaria ¿si? los interesados pueden ver con nosotros en econometría 2 también la regresión Poisson en econometría 2 vamos a profundizar los modelos de respuesta binaria ¿si? y vamos también a ver los modelos de de datos de contigo estos modelos de regresión Poisson pero en esta materia que es introductoria por ahora solamente los modelos de respuesta binaria en donde la variable endógena entonces asume solamente o puede asumir solamente dos valores 0 y 1 los este otro gran conjunto que habíamos mencionado de variables censuradas y truncadas no las vamos a ver pero si me gustaría que se queden con alguna idea de cuáles son así como vimos para los modelos de elección discreta recién que se subdividen en dos tipos los de elección binaria y los de conteo algo similar pasa en los modelos de variables censuradas y truncadas y esos tipos particulares o específicos de modelos son el modelo Tobit el modelo de regresión censurada y el modelo de regresión truncada en el caso del modelo Tobit la variable endógeno dependiente se caracteriza por tener una alta concentración de observaciones iguales a 0 pero con distribución normal para los valores positivos ejemplo el gasto en libros y un conjunto de alumnos este modelo se caracteriza tiene este nombre debido a Tobin el gran economista que todos seguramente conocen también por otras contribuciones han hecho muchísimas contribuciones por ejemplo la Q de Tobin ¿no es cierto? veamos entonces a ver gráficamente cómo sería un ejemplo me refiero entonces supónganse que esta es ahora vamos a dibujar acá supongamos les decía que tenemos representado por este dibujo ¿no? la distribución de probabilidad de el gasto en libros que realizan los alumnos que la llamamos variable Y ¿sí? y que ese gasto en libros tiene en general una distribución bastante normal ¿sí? con alguna media en particular ¿sí? pero que hay muchos alumnos que no gastan ni un solo peso en libros ¿sí? y que entonces a la altura del valor igual a cero ¿no? hay una masa grande ¿sí? de alumnos que aparecen allí sin gasto en libros ¿no? este sería el típico ejemplo de una regresión TOBIT ¿no? en donde en general la mayoría de los valores de la variable tienen una distribución normal ¿sí? pero hay una parte de la muestra que tienen observaciones todas iguales a cero ¿sí? rompiendo entonces la distribución general de probabilidad y formando lo que suele llamarse una especie de mezcla de distribución de probabilidades ¿no? una parte de los valores de la variable sigue una distribución normal ¿sí? que sería esta parte digamos ¿no? y otra parte sigue ¿no? este modelo tan particular de distribución discreta con un fuerte una fuerte observación una fuerte frecuencia una alta frecuencia ¿no? para el valor igual a cero ¿sí? esto se llama mezcla este tipo de ejemplos son mezclas de distribuciones de probabilidad no combinan más de una distribución ¿se dan cuenta? entonces este este tipo de ejemplos son como les decía los que se aplican para la regresión TOBI ¿de acuerdo? otro tipo de modelos de variables censuradas y truncadas son la regresión censural son aquellos modelos en donde a toda la distribución se le asigna que está por debajo o por encima podría ser de determinado valor o determinado umbral ¿no? un tipo particular de distribución ¿sí? es continua ¿sí? pero una parte de los valores está censurada ¿no? no la podemos ver significa eso ¿sí? ejemplo venta de entradas para un estadio de fútbol ¿no? observamos su valor hasta la máxima capacidad pero si la demanda es mayor le asignamos ese límite ¿no? observamos la demanda más allá de ese umbral ¿sí? no podemos verla porque se alcanzó un límite de capacidad es decir la variable tiene una distribución de probabilidad continua podría ser normal ¿no? pero hay una parte de las observaciones ¿sí? que en realidad no pueden tener esa distribución por alguna restricción ¿sí? por ejemplo un límite de la capacidad como en este ejemplo ¿no? y que por lo tanto todos los valores más allá de ese cierto límite o umbral llamado también censura ¿no? asumen un valor igual a la censura a ese umbral ¿no? no sé si me explico veámoslo entonces también con un gráfico ¿no? me refiero a que tendríamos un caso donde de vuelta la variable nuestra variable dependiente o endógena así y puede llegar a tener distribución distribución inclusión normal ¿sí? pero debido a cierta restricción o límite ¿no? hay un valor muy particular por ejemplo este ¿sí? que hace que a partir de ese valor los valores de la variable no sean posibles de observar ¿sí? por ejemplo como les decía recién ¿no? la demanda ¿no? de entradas para un espectáculo público o un espectáculo deportivo ¿sí? existe una cantidad superior ¿sí? a este umbral ¿no? esta parte de la distribución ¿no es cierto? pero como el límite de capacidad del estadio es este que tenemos nosotros aquí ¿no? no podemos observar ese que vamos a llamarlo y asterisco ¿de acuerdo? a ese umbral ¿no? no vamos a observar esos valores ¿sí? porque se ha alcanzado el límite máximo de capacidad ¿no? por ejemplo aquí la cantidad demandada de entrada sería ¿no? va a tener como techo como como límite y asterisco ¿sí? y no podemos ver el resto de la distribución de la variable debido a esa restricción o sea más allá de ese umbral todas las observaciones en realidad se hacen iguales a y asterisco ¿sí? todas las observaciones se hacen iguales a y asterisco ¿no? y entonces se rompe un poco esta distribución de probabilidad ¿de acuerdo? ¿sí? volviendo entonces a nuestra presentación nos queda por último la regresión truncada bueno quedó claro perdón vuelvo atrás ¿no? que en el caso de la censurada podemos suponer por ejemplo aplicar máxima verosimilitud que la variable tiene distribución normal desarrollar su función de verosimilitud maximizar la función objetivo respecto a los parámetros y encontrar los valores que estimarían esos parámetros maximizando esa función ¿no? pero claro esa función en realidad no es tan normal no podemos usarla normal ¿no? porque está censurada ¿sí? está censurada ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta esa censura ¿de acuerdo? en la función cuando especificemos la función de verosimilitud bueno hay algo parecido ocurre con la regresión trunca son casos en donde no tenemos datos de la variable dependiente para una parte importante de la función ¿sí? no es como en la censurada que si los tenemos son iguales a y asterisco ¿sí? acá directamente no los podemos ver ¿sí? en el caso anterior en la censurada los valores que hubieran estado por arriba de y se hacen todos iguales a y asterisco ¿no? en cambio acá en la truncada ni siquiera los podemos ver es un caso particular del llamado problema de selección muestral cuando no tenemos una muestra aleatoria de la población dicho al revés cuando tenemos una muestra no aleatoria de la población por explicar este fenómeno ganó un premio nobel Heckman ¿sí? y a estos modelos también se suelen llamar modelos Heckit ¿sí? en honor a Heckman a James Heckman ¿no? ejemplo el salario de una población de individuos nosotros vamos a observar el salario está variable para los individuos que están trabajando pero no para los que no trabajan algunos me podrían decir y claro profe si no están trabajando no tienen salario ¿sí? pero ellos están dispuestos a trabajar por algún determinado salario me refiero a la oferta salarial ¿sí? ¿cuál es el salario al que está dispuesto a trabajar un individuo? ¿sí? para los que están trabajando lo podemos ver si no no estarían trabajando ¿no? en cambio para los que no han conseguido trabajo ¿sí? no observamos esa variable ¿de acuerdo? la observación del salario en realidad depende de otra variable que en este caso sería tener o no tener empleo ¿sí? la variable ocupación ¿cierto? entonces estamos en un caso parecido al de la relación cesurada gráficamente digamos ¿no? solamente que los valores más allá de ese límite ¿sí? de ese truncamiento ¿no? ni siquiera los podemos ver a diferencia de la relación censurada en donde son todos iguales agrega asterisco o hasta ahí llega la variable mejor dicho ¿no? aquí no ¿cierto? en la regresión truncada sabemos que existen ¿no? perdón ¿no? capaz que estoy diciendo mal en la censurada no es que todos los valores más allá se hacen iguales agrega asterisco ¿no? directamente no se manifiestan ¿sí? ¿de acuerdo? tampoco los vemos ¿sí? pero porque realmente no se pueden expresar en cambio en la regresión truncada estos individuos sí tienen un valor de salario ofrecido al mercado ¿sí? nada más que nosotros no lo podemos observar ¿entienden? esa es la gran diferencia ¿sí? esa es la gran diferencia y entonces se parecen los dos modelos pero la causa de la censura o el truncamiento es diferente ¿no? los dos van a tener gráficamente se muestran iguales ¿no? hay como un corte un umbral a partir del cual o no vemos regresión truncada ¿sí? o no tenemos más observación ¿sí? en la regresión censurada claramente vamos a tener los valores de esos individuos pero ¿no es cierto? no no pueden no entran en la variable y ¿sí? porque claramente hay un límite a la capacidad ¿sí? supongamos que quiero decir ¿no? estamos analizando la demanda para de entradas para un estadio de fútbol ¿no? y tenemos una muestra en el tiempo de todos los domingos digamos ¿no? ¿sí? bueno suponiendo que se juega todos los domingos ¿no? si en el estadio ¿no? hay algún día en que se llega al límite de capacidad esa cantidad de mandado va a tener ese valor ¿sí? va a haber para muchos domingos ¿sí? donde el estadio se llena que vamos a ver ese valor ese aforo supónganse que no sé es 90.000 espectadores ¿sí? vamos a ver que para varios valores de la variable dependiente aparece de vez en cuando un 90.000 ¿sí? pero tenemos un valor para ese día ¿sí? se acuerdan que en la serie de tiempo tenemos para en este caso para cada domingo vamos a tener una observación ¿no? aquí vamos a tener para esos domingos donde se alcanzó el máximo un Q igual a 90.000 y para otros donde no se llega a 90.000 tendremos valores menores ¿sí? ¿no? ahora en regresión truncada lo que ocurre es que para muchas observaciones no vamos a tener el valor de la variable dependiente es decir hay datos perdidos ¿sí? de distinto a regresión censurada ¿sí? hay datos perdidos directamente no tenemos esa observación algunos dicen bueno no el salario es igual a cero en esos casos si tenemos profe observación esta persona no tiene salario está bien ¿sí? pero en realidad nosotros sabemos que ofrece un salario al mercado es cero porque no consiguió trabajo ¿entienden? entonces detrás de ese cero en realidad hay un dato perdido yo quiero estimar la oferta laboral ¿sí? el salario ofrecido al mercado de la variable dependiente en realidad está mal que le pongamos un cero a esos valores ¿sí? y eso es porque tenemos una muestra no aleatoria ¿en qué sentido? solamente estamos observando la muestra de individuos que tienen trabajo y no estamos viendo la muestra que tiene trabajo ¿por qué decimos que no es aleatoria esa muestra? ¿no? porque si fuera aleatoria tendríamos individuos que tienen y no tienen trabajo ¿sí? y conoceríamos el valor de mercado ofrecido ¿sí? el salario ofrecido de mercado de los dos grupos ¿sí? ¿entienden? en cambio como no pudimos elegir aleatoriamente ¿sí? lamentablemente no disponemos de los datos de los que no no trabajan no están en el mercado laboral ¿sí? es una muestra no aleatoria pero bueno reitero todo esto lo vamos a ver más en profundidad con aquellos que se animen a cursar Econometría 2 nosotros nos vamos a concentrar en los modelos de elección binaria que eran un caso particular de los modelos de elección discreta ¿sí? dentro de este tipo de modelos hay varias alternativas es decir varias formas de modelizar a estos modelos en donde la variable dependiente recordemos podía asumir solamente dos valores ¿sí? cero y uno ¿sí? la primera alternativa es el denominado modelo lineal de probabilidad ¿no? cuya sigla en castellano es MLP suponiendo para cada individuo y que hay una relación lineal entre la variable dependiente y un conjunto de explicativa más un error aleatorio tenemos nuestro típico modelo que hasta ahora hemos supuesto ¿no? línea en donde y ahora me estoy concentrando en un individuo ¿sí? podríamos generalizarlo ¿no? para cualquier individuo es esto ¿no? pero en el caso particular de un individuo ¿no? el valor de y la variable dependiente de ese individuo la variable observada para ese individuo depende de un conjunto de características de ese individuo ¿no? ¿qué quiero decir con esto? puede ser un modelo de regresión múltiple ¿no? más de una variable explicativa ¿sí? por un vector beta de coeficientes que miden el efecto de cada una de estas variables explicativas se abriría y al efecto parcial ¿no? suponiendo constantes al resto de las variables ¿no? se abriría más un término r este x aparece traspuesta porque es un vector fila ¿no es cierto? para que sea conformable con beta que era un vector columna ¿se acuerdan? ¿sí? este vector fila representaría los valores observados para este individuo y de cada una de las variables explicativas del modelo ¿sí? es un vector fila entonces que tiene supongamos que el modelo tiene una constante de un intercepto va a tener primero un 1 y después el valor observado para la variable x1 observado para la variable x2 y así hasta el valor observado para la variable xk lo pongo en fila reitero y por eso lo transpongo ¿se acuerdan que por defecto estamos suponiendo nosotros que trabajamos siempre con vectores columnas cuando no lo transponemos es porque es un vector columna ¿sí? para que justamente multiplicado por beta nos dé una combinación lineal ¿qué combinación lineal? beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 y así hasta más beta sub k por x sub k ¿sí? de lo contrario esto no sería un producto vectorial y no sería esta combinación lineal que nosotros necesitamos ¿sí? si no lo transpusiera yo y este fuera un vector fila ¿de acuerdo? es porque reitero estoy pensando en un solo individuo el individuo y obviamente si yo estuviera hablando en general el modelo en forma matricial como lo hemos visto muchas veces acá sería y sin ningún subíndice ¿no? igual a x beta en donde x era la matriz ¿se acuerdan? en donde cada una de las filas de esta matriz en realidad es la fila que corresponde al individuo ¿no es cierto? que estemos observando ¿no? la fila y de esa matriz es justamente este vector este vector es una fila de la matriz x que hasta ahora veníamos representando cuando expresamos al modelo en forma matriz ¿no? bien ¿qué pasa entonces si este y para cada individuo no es normal ni siquiera continua y asume el caso muy particular de tener distribución Bernoulli ¿si? la Bernoulli ¿se acuerdan? era una variable que podía asumir solo dos valores si es un caso particular de la binomial ¿no? en donde tenemos una sola observación el individuo y en este caso ¿no? cuyos posibles valores para esta variable son solamente cero o ¿si? ¿se acuerdan que estos casos de distribuciones de probabilidades son aquellos en donde hay un parámetro asociado que solemos denotarlo con la letra p que representa la probabilidad del éxito que no es otra cosa que la probabilidad de que y asuma el valor igual a 1 ¿no? y por eso decimos que 1 tiene una probabilidad igual a p y cero una probabilidad a 1 menos p si suponemos que cada individuo puede tener su propia distribución ¿no? Bernoulli su propia probabilidad del éxito para que sea igual a 1 y su propia probabilidad del fracaso para que sea igual a 0 esta p puede ser variable puede ser p sub i ¿no? el éxito de que este individuo i asuma un valor igual a 1 ¿no? la probabilidad perdón de que la variable i de este individuo asuma un valor igual a 1 ¿de acuerdo? por ejemplo supongamos que esta variable es la variable tener trabajo ¿sí? o poseer vivienda propia si tiene trabajo asume un 1 si no tiene trabajo asume un 0 o si estamos interesados como les decía hace un rato ¿no? en explicar el desempleo porque una persona no tiene trabajo el 1 podría ser que no tenga empleo que esté desocupado y el 0 que esté ocupado ¿de acuerdo? otro ejemplo por ejemplo tener vivienda propia ¿sí? supónganse que el 1 son las personas que tienen asume 1 esta variable cuando la persona el individuo i tiene vivienda propia y 0 cuando no la tiene ¿de acuerdo? y que x por ejemplo conjunto de variables explicativas para hacerlo sencillo el caso es una constante más el ingreso de la persona ¿sí? es me parece a mí que resultaría bastante razonable proponer ¿no? que la probabilidad de tener vivienda propia ¿no? que el hecho de que en los individuos esto sea un 1 o un 0 dependa del ingreso ¿no? monetario de los individuos entiendo yo que a mayor ingreso ¿no es cierto? mayor probabilidad de que los individuos tengan vivienda propia es decir que y sea igual a 1 y a menor ingreso menor probabilidad de que el individuo tenga vivienda propia o sea mayor probabilidad de que y sea igual a 0 ¿sí? entonces dentro de x podríamos tener al ingreso por ejemplo ¿sí? más una constante entonces este vectorcito sería 1 como primer elemento y como segundo elemento el valor del ingreso observado para el individuo y ¿bien? fíjense si nosotros suponemos que hay una relación lineal entre y y estas x ¿no? y tomamos en la expresión 1 en este modelo que hemos definido recién este modelo lineal ¿no? para y valor esperado condicional a las x suponiendo que las x son fijas en muestras repetidas bajo el supuesto de que la esperanza del término de error es igual a 0 las perturbaciones están centradas en 0 tendríamos entonces que tomando valor esperado sobre 1 ¿sí? fíjense tendríamos la esperanza de una suma que es igual a la suma de las esperanzas de cada término en el primer término si x si estamos condicionando sobre x x hace de constante o sea que tendríamos la esperanza de una constante por una variable perdón por otra constante ¿no? porque beta también es el vector de parámetros es fija o sea que tendríamos la esperanza de una constante entonces la esperanza de esto sería igual a esto mismo y por otro lado tendríamos la esperanza de mu suponiendo que están centradas en 0 y que el término de perturbación aleatoria no depende de las x por eso estamos condicionando sobre x en realidad el supuesto fuerte es ese ¿no? que mu es independiente de x entonces la esperanza de mu sería igual a 0 entonces nos quedaría acá que la esperanza condicional de y es igual a x transpuesta sub i por beta y recordando que la esperanza de una variable con distribución Bernoulli es igual a p ¿sí? esperanza de y ¿no? y suponíamos que era Bernoulli ahora sume 0 es 1 ¿no? entonces si recordamos que la esperanza de una Bernoulli es igual a p ¿sí? en realidad se acuerdan que la Bernoulli es un caso particular de la binomial cuya esperanza es n por p pero la Bernoulli es el caso particular donde n es igual a 1 por lo tanto 1 por p es igual a p la esperanza de una Bernoulli es igual a p ¿no? entonces a esta esperanza ¿no? para y sub i la puedo hacer igual al p sub i a la probabilidad de éxito de ese individuo ¿sí? ¿están de acuerdo? reemplazo entonces a la esperanza y sub i por la probabilidad del éxito porque la esperanza de y en una Bernoulli es igual a ese valor a ese parámetro ¿no? que a su vez reitero repito era la probabilidad de que y sea igual a 1 dado x ¿no? en este caso particular y por lo que vimos antes todo esto tiene que ser igual a x sub i transpuesta por beta tendríamos entonces si suponemos un modelo lineal para y en consecuencia un modelo lineal para la probabilidad del éxito fíjense que esto reitero también es igual a qué cosa si lo desarrollamos beta sub 0 si tuviera constante el modelo más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 y así hasta más beta sub k por beta sub k ¿no? una relación lineal en los parámetros ¿no? en las variables podría no ser necesariamente lineal ¿no? se va a hacer que uno supone que la probabilidad de tener vivienda propia depende en forma no lineal del ingreso ¿no? podríamos tener un término en donde x aparece el ingreso aparece a la 1 ¿no? y otro término en donde x aparece al cuadrado por ejemplo el tema es que en los parámetros no es lineal perdón es lineal el modelo entonces estamos suponiendo un modelo lineal en los parámetros para la probabilidad es decir que la probabilidad de tener vivienda propia siguiendo con el ejemplo que estoy bien godando ¿no? depende en forma lineal de las variables explicativas del modelo ¿les parece a ustedes esto natural? ¿les parece razonable? ¿por qué pregunto esto? porque claramente suponer una relación lineal para la probabilidad que la probabilidad depende linealmente de las variables explicativas implica suponer que existe una relación una relación constante ¿no es cierto? entre la probabilidad de que y sea igual a 1 y los valores de x ¿qué quiero decir con esto? supongamos que estamos con el ejemplo este de que y es tener o no tener vivienda propia es igual a 1 si tengo vivienda propia es igual a 0 si no tengo vivienda propia y que la variable y que la variable explicativa de nuestro modelo es el ingreso supongamos que tenemos una familia cuyo ingreso monetario es igual mensual ¿no? por dar un ejemplo es igual a no sé hoy 10.000 pesos una persona que está por debajo de la línea de pobreza y que entonces muy probablemente supongamos no tiene vivienda propia ¿qué pasa si a esta persona le duplicamos el saldo? en lugar de 10.000 pesos mensuales pasa a tener un ingreso de 20.000 pesos mensuales ¿qué les parece a ustedes? ¿aumentará significativamente la probabilidad de que tenga vivienda propia ahora que le duplicamos el sueldo o el salario? posiblemente aumente un poco la probabilidad de tener vivienda propia ¿no? pero no creo que mucho 20.000 pesos mensuales hoy en Argentina sigue siendo un salario muy por debajo del que hace falta para cubrir las necesidades básicas ¿no? dudo mucho que a menos que esta familia sea una familia que a su vez vive de rentas o que ha recibido una herencia ¿no? pero aunque este es su único ingreso y que no tiene acumuladas riquezas ¿no? dudo mucho que esta familia por pasar de ganar 10.000 pesos a tener un ingreso de 20.000 pesos pasa a tener ahora una posibilidad mucho más importante de tener vivienda propia capaz que aumenta un poco la probabilidad ¿no? capaz que ahora accede a un posible crédito que antes no accedía ¿sí? y aumenta un poco la probabilidad de tener vivienda propia ¿no? pero no creo que mucho distinto sería el caso de una familia que por ejemplo está teniendo un ingreso de 90.000 pesos mensuales y le duplicamos el sueldo y pasa a tener un ingreso de 180.000 pesos ¿no? ¿les parece que la probabilidad de que tenga vivienda propia ¿no? aumenta en la misma proporción que aumentaría para la familia que pasó de tener 10.000 a 20.000 pesos no creo ¿no es cierto? seguramente que el aumento en la probabilidad de tener vivienda propia de esta familia que ganaba 90.000 y pasa de ganar 180.000 es mucho mayor que el aumento que observa en la probabilidad de tener vivienda propia de la familia que ganaba 10.000 y pasó a ganar 20.000 ¿no? entonces el efecto que tiene el ingreso sobre la probabilidad de tener vivienda propia ese beta el coeficiente beta que acompaña el ingreso en la regresión esta que sirve para explicar la probabilidad de tener vivienda propia no creo que sea el mismo para un individuo que pasó de 10.000 a 20.000 que para un individuo o una familia ¿no? que pasó de 90.000 a 180.000 no creo que el beta lo podamos suponer constante para cualquier valor del ingreso para cualquier cambio en el valor del ingreso sin tener en cuenta el nivel inicial del ingreso que una familia ganaba 10.000 que la otra ganaba 90.000 en el caso opuesto extremo ¿no? supónganse una familia que tiene ingresos mensuales iguales a 400.000 pesos si ahora le duplicamos seguramente que tiene una probabilidad muy alta de tener vivienda propia cerca de uno ¿no es cierto? con un ingreso mensual de 400.000 pesos muy probablemente esté muy cerca de uno a diferencia de la familia que tiene un ingreso de 10.000 inicialmente que muy posiblemente tenga una probabilidad cercana a cero no de tener vivienda propia en cambio en cambio hasta que gana 400.000 por mes probablemente tenga una probabilidad muy muy próxima a uno si no igual a uno y si le duplicamos el ingreso pasa a tener un ingreso de 800.000 pesos mensuales cambiará mucho la probabilidad y no si ya está casi igual a uno o igual a uno no creo que aumente mucho fíjense cómo vuelve a pasar algo parecido a lo que pasaba con la familia que ganaba un ingreso muy bajo en donde el aumento en la probabilidad de tener vivienda propia si le duplicamos los ingresos no era muy grande acá también en la familia en los dos extremos de la distribución del ingreso digamos los que ganan muy poco y los que ganan mucho el aumento en la probabilidad de tener vivienda propia no es muy grande a diferencia de las familias que están en el medio en donde pasar de ganar 90 a 180 es un salto que me hace cruzar cierto umbral que me permite el acceso a la vivienda propia ¿qué quiero decir con esto entonces? la relación claramente no es lineal entre la probabilidad de tener vivienda propia y el ingreso monetario de las familias lo podemos ver eso también en forma gráfica nos pasemos entonces a nuestra pizarra y a lo que me estaba refiriendo entonces es a que la relación ¿no? entre la probabilidad ¿no? de que los individuos tengan vivienda propia y el ingreso monetario supónganse que nuestra variable explicativa ¿sí? no puede ser de tipo lineal ¿no? porque los que pasan supongamos que esto está en miles ¿no? de tener 10 a 20 mil pesos ¿sí? no pueden ver el mismo aumento ¿sí? en la probabilidad ¿no? hagamos un corte acá ¿sí? en la escala digamos ¿no? que los que pasan de ganar 90 mil ¿sí? a 180 mil ¿sí? no es igual el aumento en la probabilidad no pueden ser estos dos segmentos iguales en este tipo de fenómeno que estamos estudiando ¿cierto? más bien la relación que mejor representaría ¿no? a la relación que ahí digo entre la probabilidad de tener vivienda propia y el ingreso de las familias suele ser una línea algo más parecido a este tipo ¿no? una relación de tipo no lineal en donde al principio para los valores bajos de la variable por ejemplo por acá ¿no? valores bajos de la variable a medida que vayamos aumentando el ingreso ¿sí? a medida que vayamos incrementando el ingreso va aumentando la probabilidad de tener vivienda propia pero muy poco ¿sí? hasta que lleguemos a cierto umbral ¿no? a partir del cual seguir incrementando el ingreso empieza a hacer que la probabilidad de tener vivienda propia se incremente de una manera más importante estamos hablando entonces de un tramo más parecido a este ¿no es cierto? ¿sí? pero llega a un nivel de ingreso bastante alto en donde ya tener vivienda propia ¿no es cierto? es casi seguro y entonces seguir incrementando la probabilidad de tener vivienda propia perdón seguir incrementando el ingreso no hace aumentar mucho más la probabilidad de tener vivienda propia estamos en un tramo como este ¿no? en donde claramente claramente ¿sí? además esta función está acotada entre un mínimo y un máximo que son ¿qué valores? ¿qué valores son estos dos que están que acotan que encierran ¿no es cierto? a este ajuste a esta relación entre las variables y el cero y el uno ¿no es cierto? la probabilidad no puede ser una variable que esté fuera del rango cero uno ¿no? en cambio si hubiéramos supuesto un modelo de tipo un ajuste de tipo lineal ¿no? fíjense que un ajuste de tipo lineal claramente se puede escapar ¿no? de los límites cero y uno ¿no? a medida que aumentemos los valores del ingreso ¿sí? en algún momento nos vamos a escapar del uno ¿no? a medida que bajáramos y esperamos al revés en dirección opuesta en algún momento va a estar por debajo de cero si la relación no es lineal en cambio si proponemos una relación de tipo no lineal de este tipo sigmoidal con forma de S y acotada entre cero y uno tendríamos un ajuste mucho más apropiado para explicar este tipo de fenómeno que tenemos frente a nosotros entonces volviendo a nuestra presentación si suponemos una relación lineal no solamente que estaremos suponiendo una relación constante entre la probabilidad que y sea igual a uno y los valores de x cosa que posiblemente no sea realista ¿sí? sino que además para ciertos valores de x las probabilidades estimadas podrían ser menores que cero o mayores que uno porque estoy suponiendo que la relación no es constante entonces que no importa el valor de x ¿no? la probabilidad sigue aumentando y en forma constante si aumenta x ¿no? entonces en algún momento hasta puede superar a 1 y que si fuéramos para abajo si hago bajar los valores de x ¿no? esa caída en la probabilidad es constante también y en algún momento entonces puede ser menor a cero ¿no? entonces tiene graves problemas suponer un modelo lineal para explicar la probabilidad ¿sí? una probabilidad por ejemplo de tener vivienda probable además de eso se da el gran problema acá ya más de tipo este econométrico ¿no? de que la varianza del error no va a ser constante este es un modelo lineal de probabilidad con heterosedasticidad no se puede entonces estimar el vector de coeficiente por mínimo cuadrado ordinal ya vamos a ver enseguida la demostración y por último como y es Bernoulli no tiene claramente distrusión normal ¿no? entonces no se cumple la hipótesis de normalidad que se requería para las estimaciones por intervalos para los contrastes de hipótesis que hemos visto nosotros en las unidades anteriores y tampoco es válido entonces el estimador máximo verosímil que nosotros vimos bajo el supuesto de normalidad tranquilamente se puede aplicar un estimador máximo verosímil pero sobre una función de verosimilitud Bernoulli no normal o sea que habría que encontrar ¿no? cuál es la solución bajo este nuevo paradigma ¿no es cierto? ¿sí? de la distribución de probabilidad de Y no el que venimos viendo hasta ahora nosotros veamos la demostración de la heterosedasticidad que es posiblemente lo que quedó pendiente lo otro es fácil de entender de acuerdo a todo lo que vimos recién ¿no? pero ¿por qué decíamos que era heterosedástico el modelo lineal de probabilidad? piensa partamos de nuestro modelo ¿sí? suponiendo que entonces la relación es lineal entre esta Y que solamente puede asumir dos valores cero y uno y las X que estén explicando esto ¿no? si despejamos el término de error ¿no? es decir pasamos este X sub i traspuesta por beta para el lado izquierdo ¿no? acompañando a Y y damos vuelta a la ecuación ¿no? llegamos a esta expresión si tomamos varianza de los dos lados ¿no? como la varianza de X sub i por beta ¿no? va a ser igual a cero ¿por qué? perdón porque X sub i y beta son constantes ¿no? las suponíamos fijas por lo tanto entonces la varianza de este segundo término va a ser igual a cero ¿no? además como es una constante es independiente de Y este segundo término y la varianza de una suma o de una resta como acá cuando los dos términos son independientes implican o incluyen mejor dicho variables independientes es igual a la suma o resta de las varianzas esas ¿no? entonces yo puedo hacer varianza de Y menos varianza de X sub i traspuesta a beta pero como la varianza de este segundo término por ser constante va a ser igual a cero me queda solo la varianza de Y dado que Y tiene distribución Bernoulli sabemos nosotros de estadística 1 que la varianza de Y siendo Y Bernoulli era igual a P por Q o P por 1 menos P ¿se acuerdan? entonces podemos reemplazar la varianza de Y por P por 1 menos P y P habíamos dicho era la probabilidad de que Y sea igual a 1 en este modelo seguimos suponiendo no hay que olvidarse que las X son fijas son constantes o sea dado las X y acá entonces 1 menos P lo podemos reemplazar por 1 menos la probabilidad de que Y sea igual a 1 dado las X reemplazando esta expresión 4 en la expresión 3 nos queda que la varianza de Mu entonces es igual a la probabilidad de que Y sea igual a 1 dado las X por 1 menos esa probabilidad ¿sí? que no es otra cosa que recordando lo que vimos antes vuelvo atrás fíjense ¿no? la expresión 2 ¿no? la probabilidad de que Y sea igual a 1 es la expresión 2 es igual a X sub i transpuesta por beta o sea que donde aparezca esta probabilidad podemos reemplazar por X sub i transpuesta beta ¿no? entonces fíjense reemplazo aquí a la probabilidad de que Y sea igual a 1 por X sub i transpuesta beta y aquí también no tengo 1 menos esta probabilidad o sea 1 menos X sub i transpuesta beta significa entonces fíjense que la varianza del error no es constante depende de las X de los valores que las variables explicativas ¿no? asuman para este individuo Y y así para cualquier individuo ¿no? o sea que los valores observados de las variables explicativas influyen sobre la varianza del error típico caso de heteroseasticidad ¿sí? ¿no? encontramos que las X son responsables de heteroseasticidad no tenemos una varianza constante porque cada individuo va a tener muy probablemente ¿no? valores diferentes para las X entonces la varianza de mu sub 1 de algunos de los individuos no va a ser igual a la varianza de mu sub 2 ni de mu sub 3 ni de mu sub n el último individuo de la muestra ¿no? porque cada uno de estos individuos posiblemente tenga un vector de valores observados de las variables explicativas diferente y por ende entonces la varianza de mu sería variable ¿no? porque cada una de estas varianzas para los diferentes Y sería distinta dependería de este vector de características del individuo Y Bien Y de esa manera hemos demostrado entonces que el modelo lineal de probabilidad es heterosedástico por lo tanto no se puede estimar no se podría estimar por mínimos cuadros ordinarios ¿no? Muy bien entonces dados todos estos problemas que tiene el modelo lineal de probabilidad que nos demuestran que evidentemente no es una buena opción suponer una relación lineal entre este tipo de variables dependientes cuando Y asume valores iguales a 0 y 1 ¿no? y las variables explicativas del modelo ¿qué alternativas tenemos? nosotros vamos a ver dos que son los modelos Logit y Probit estos modelos como dice aquí suponen que la probabilidad de éxito ¿no? esta P no sigue una función lineal de las EPS sino una relación más adecuada que evite los problemas que hemos visto recién tiene el modelo lineal de probabilidad ¿sí? en símbolos suponemos que la probabilidad del éxito ¿sí? que era la probabilidad de que Y asuma un valor igual a 1 condicional a las X ¿no? no sigue una función lineal sino otro tipo de función esta F ¿no? que ponemos aquí esta F mayúscula ¿sí? de las X y de los parámetros del modelo ¿no? en donde esa F es justamente una función no lineal y que además toma valores estrictamente entre 0 y 1 para todo el campo para todo el dominio de los números reales que pudiera asumir este producto de X beta ¿de acuerdo? esto significa que en el límite hacia el hacia el menos infinito ¿no? esta función converge a 0 ¿sí? y en el límite hacia infinito esta función converge a 1 ¿no? o sea que no se puede escapar de las bandas 0 y 1 ¿sí? gráficamente sería algo muy parecido a lo que hemos visto recién funciones con forma sigmoidal acotadas entre 0 y 1 ¿sí? me refiero entonces vayamos a la pizarra funciones en donde a ver con qué color me quedé ahí está funciones que tengan ¿no es cierto? las siguientes características características tengan una forma acotada entre 0 y 1 ¿sí? y con una forma de tipo S ¿sí? que se va aproximando a 1 a medida que X tiende a infinito y a 0 a medida que X tiende a menos infinito ¿sí? ¿qué tipo de funciones cumplen estas características? bueno una primera opción es la función de probabilidad acumulada de la llamada distribución logística ¿sí? la distribución logística es una distribución más de probabilidad que hasta ahora creo que no habían visto en ninguna materia de estadística previa durante la carrera ¿no? pero es una distribución más de probabilidad se parece a la normal o a la T de student porque es una un modelo lo que sirve para ver el continua en donde la función de densidad es perfectamente simétrica ¿sí? alrededor de una media y en donde las colas se hacen asintóticas al eje de las X ¿no? o sea que se parece mucho a la normal nada más que tiene colas un poquito más pesadas ¿sí? tardan un poco más en hacerse asintótica a los ejes que la normal por ejemplo ¿no? la función de probabilidad acumulada ¿sí? lo que llamamos la función de distribución del modelo logístico ¿sí? tiene esta forma ¿sí? pues no nos sirve la función de densidad la función de densidad no tiene forma de S ¿no? la función de S tiene una forma parecida como les decía la normal forma parecida a una campana digamos ¿no? nosotros la que queremos es la función de probabilidad acumulada vieron que en la normal también la función de probabilidad acumulada normal ya vamos a ver es el modelo PROVIT S ¿sí? tiene una forma de S ¿sí? bueno la logística también densidad acumulada tiene una forma similar a esta primero entre 0 y 1 justamente es una función de probabilidad ¿no? no puede ser menor a 0 y mayor a U ¿sí? pero por otro lado tiene esta forma parecida a una S ¿no? que al principio va creciendo a poquito con una pendiente leve después crece bastante a partir de un umbral y después de eso vuelve a crecer muy poco ¿sí? casi constante cuando se acerca a U la expresión matemática de esa función acumulada de la distribución logística es esta que tenemos acá en la expresión número 7 ¿no? en donde tenemos el número E elevado a la X beta ¿sí? sobre 1 más el número E elevado a la X beta y entonces una primera opción es usar esta función ¿sí? como F ¿sí? como enlace como link ¿no? entre la probabilidad la variable que estamos tratando de explicar en este modelo en definitiva ¿sí? en el ejemplo de tener vivienda propia ¿no? y nuestro llamado predictor lineal ¿no? fíjense que esto es un predictor lineal que estamos aplicando una función no lineal ¿no? pero el X por beta sigue siendo lineal acá adentro ¿no? esto que está aquí es lineal ahora todo esto no es lineal claramente ¿no? entonces esta F hace como de enlace ¿sí? es la forma típica de llamarlo de llamar esta función la función de enlace en estos modelos que en realidad son parte de un de una familia de modelos mucho más más amplia de la que estamos viendo nosotros el modelo que hemos visto nosotros clásico con distribución normal del error y además es un caso particular de esta familia enorme de modelos que se llama la familia de los modelos lineales generalizados ¿sí? en donde la variable dependiente puede tener cualquier distribución de probabilidad nosotros estamos viendo el caso particular de una variable Bernoulli ¿sí? que asume 0 o 1 ¿sí? en este contexto ¿no? en el marco de estos modelos lineales generalizados a esta f se le llama función de enlace y es la que permite conectar ¿no? el modelo lineal que nosotros venimos usando hasta ahora pero a través de una función no lineal con la variable dependiente que puede asumir un tipo muy particular en este caso una Bernoulli fíjense que despejando el predictor lineal x beta se encuentra la función de enlace que permite linealizar al modelo los parámetros y dejarnos una clara función lineal de los parámetros ¿sí? que es el llamado modelo logic ¿sí? a esto lo llamamos modelo logic ¿no? tomando logaritmos ¿sí? y despejando el x beta ¿no? se acuerdan que para sacarme de encima esta e lo mejor que puedo hacer es tomar logaritmos ¿no? porque el logaritmo natural del número e ¿sí? es igual a 1 ¿sí? entonces se acuerdan que además el logaritmo de una potencia hace que baje el exponente nos va a quedar por el logaritmo natural de e ¿sí? y ahí eso se hace igual a 1 y queda solamente el término lineal bueno cuidado que acá lo vamos a tener con cierto cuidado porque tenemos un cociente en realidad bueno trabajando sobre eso y teniendo en cuenta esta expresión 7 que todo esto es igual a la probabilidad del éxito ¿no? van a llegar a esto ¿sí? que se llama modelo logic o sea que fíjense es una forma de ver que tenemos algo muy parecido a lo que veníamos usando hasta ahora un modelo lineal en x y en beta ¿no? sobre todo en beta ¿no? acuérdense que las x pueden estar y le vas al cuadrado ¿no? no hay problema lo más importante es que sea lineal en beta ¿no? y que del lado izquierdo en realidad hay una transformación ¿no? de la variable ¿sí? que nos permite seguir trabajando con nuestro modelo lineal ¿no? pero con una variable dependiente muy particular ¿sí? en este caso que sigue esta transformación que permite encontrar al modelo lineal en los parámetros ¿de acuerdo? esta transformación es lo que se llama les decía el logic de p sub ¿sí? de la probabilidad del éxito muy bien esta es una alternativa la otra alternativa es usar directamente la función de probabilidad acumulada de la distribución normal estándar que también tenía forma de S ¿se acuerdan? ¿sí? si uno busca la distribución normal estándar ¿no? por ejemplo en internet por ejemplo nos podríamos ir a wikipedia ¿sí? a ver vamos para allá y buscar la distribución normal estándar fíjense que si bajamos un poquito por acá seguramente que está acá está el gráfico ¿no? de la función de distribución de este modelo de probabilidad tiene esta forma de S que decíamos ¿no? algo parecido pasa con la distribución logística ¿sí? a ver si buscamos acá distribución logística la logística lo que les comentaba recién ¿no? fíjense como la densidad se parece a la normal ¿no? sobre todo para determinados valores los parámetros y como la distribución de probabilidad ¿no? acumulada ¿sí? tiene esta forma de S ¿sí? dibujada para distintos parámetros ¿no? así que bueno podemos recurrir a cualquiera de las dos ¿no? a cualquier en realidad distribución de probabilidad que tenga como función de probabilidad acumulada a una función de distribución que tenga forma de S ¿sí? como son estas dos si recurrimos entonces al caso de la distribución normal estándar tenemos el llamado modelo PROBIT ¿no? en donde esta función de enlace no es otra cosa que esta función ¿sí? de probabilidad acumulada de la normal esta es la función de probabilidad acumulada de la normal estándar la función de distribución de la normal estándar ¿no? con esta letra griega la simbolizamos creo que esta es la letra fi ¿cierto? fi mayúscula sería y que a su vez es ¿qué cosa? la integral desde menos infinito hasta determinado valor de la función en donde estemos evaluando la función ¿de quién? de la función de densidad con la fi minúscula así voy a a simbolizar la función de densidad ¿sí? la densidad integrada hasta determinado valor nos da la función de distribución que es esta ¿de acuerdo? ¿sí? de la normal estándar en donde la densidad recordemos será igual a esta expresión de la normal estándar ¿no? y acá también podemos despejar un poquito más difícil tal vez no pero se puede hacer no demasiado difícil ¿no? de esta expresión 9 a a x sub i beta ¿no? para obtener lo que se llama el modelo PROBI ¿sí? que es el modelo que nos permite linealizar al modelo en los parámetros ¿de acuerdo? encontrar la expresión lineal en los parámetros y fíjense el resultado no es otra cosa que la inversa de la distribución acumulada normal estándar ¿sí? es la inversa de la normal estándar ¿sí? y se llama PROBI de P sub o sea que con cualquiera de las dos no nos interesan mucho para este curso las demostraciones pero sí que sepan ¿no? a qué llamamos modelo PROBI a qué llamamos modelo LOGIC ¿de acuerdo? ¿sí? bien ¿cómo hacemos para entonces? ahora dado que tenemos dos mejores alternativas al modelo lineal de probabilidad ah perdón hay más ¿no es cierto? LOGIC y PROBI son dos otro ejemplo se ha llamado modelo de valor extremo o modelo GOMPIT en honor a un estadístico llamado GOMPERTS ¿sí? que es muy parecido a lo de recién ¿sí? usa la distribución de GOMPERTS ¿no? o de valor extremo que es muy parecida nada más que tiene un poco más pesadas todavía a las colas es un modelo que se utiliza no tanto en econometría aunque está disponible en los softwares ¿sí? en Inmuse creo que viene por ejemplo pero se usa más también en el campo de los modelos de sobrevida que son más usados en las ciencias biológicas en econometría en econometría tiene algunas aplicaciones por ejemplo cuando queremos ver modelos de duración por ejemplo en vez de interesarme si una persona tiene o no trabajo me interesa el tiempo que tarda una persona en conseguir empleo ¿sí? ese sería un ejemplo ¿no? ahí se usan mucho más este tipo de modelos los modelos de valor extremo o el modelo GOMPIT ¿sí? y hay otros también si yo comento los más usados en econometría Logite y Probit son los más frecuentes y por eso nos vamos a detener en este curso introductorio solo en ellos pero conociendo estos dos es muy fácil después ver cómo se trabaja con cualquiera de las otras opciones que también ¿de acuerdo? bueno como estos dos modelos no son lineales en los parámetros el gran problema que tienen solucionan los problemas en el modelo lineal de probabilidad pero tienen el problema que no se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios ¿no? pero si por máxima verosimilitud si por máxima verosimilitud para esto obviamente vamos a necesitar la función de verosimilitud ¿de quién? de la Bernoulli porque Y no era normal ¿sí? era Bernoulli entonces tenemos que especificar la función de verosimilitud acorde a este caso ¿no? ¿se acuerdan que la Bernoulli tiene una función de probabilidad o de cuantía igual a P elevada a la Y o a la X depende de cuál es la variable ¿no? por 1 menos P o Q ¿sí? por 1 menos la variable ¿sí? ahora la función de verosimilitud era el multiplicatorio ¿no? para cada uno de los individuos de todo esto por eso aparece este multiplicatorio aquí que va de I para I que va de 1 hasta N todos los individuos de la muestra ¿no? y si reemplazamos aquí a P sub I tanto aquí como aquí ¿no? según lo que vimos recién en la expresión 6 6 ¿cuál era? ¿sí? volvamos atrás supongamos acá ¿no? que P sub I era igual a esta función de enlace que estamos usando ya sea la función acumulada de la logística o la función acumulada de la normal estándar reemplazamos entonces a P sub I por esa función nos queda F de X sub I beta elevado a la Y sub I por 1 menos F esa función de enlace ¿no? a la 1 menos Y sub I tomando logaritmo natural ¿no? sobre todo esto de ambos lados quiero decir acuérdense que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores del producto que teníamos antes por eso aparece este sumatorio ¿no? y reemplazando a este multiplicatorio repasen las propiedades de los logaritmos ¿no? en este caso el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor ¿no? por otro lado aquí en cada uno de estos factores ¿no? vamos a tener el logaritmo de una potencia acuérdense que ahí bajamos el exponente por el logaritmo de la base por eso aparece aquí fíjense y subí por el logaritmo natural de la base que es la función de enlace evaluada en x subí beta ¿no? y acá pasa algo parecido ¿no? más acuérdense por la propiedad que aplicamos antes de que acá había un producto pero al tomar logaritmo natural ahora se transforma en una suma ¿no? 1 menos y y ¿no? que viene de acá de bajar el exponente por esa otra propiedad de los logaritmos ¿no? por el logaritmo natural de la base de esta de esta potencia ¿no? que era 1 menos c bien siguiente paso si estamos tratando de resolver por máxima verosimilitud lo que hay que hacer es derivar a la función de verosimilitud respecto al vector de parámetro ¿no? la condición de primer orden para maximizar esta función respecto al vector beta si tomamos derivada primera entonces de esta función de log verosimilitud respecto al vector beta fíjense que yendo para atrás entonces tenemos la suma de todo esto la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas de cada término ¿no? vamos a tener que derivar a cada uno de los términos y esto n veces ¿no es cierto? ¿sí? acá que tenemos y por el logaritmo natural de f de x ¿no? es un producto de dos funciones de y las dos son funciones de y tanto y que es ella misma como el logaritmo natural de f de x beta ¿no? acuérdense que los beta van a depender de y así que acá también tenemos una función ¿no? por lo tanto tenemos que ver cuál era la derivada de un producto ¿sí? en donde fíjense lo que vamos haciendo ¿no? primero dejamos a la primera al primero de los dos factores sin derivar y subí ¿no? por la derivada de ah perdón perdón estamos derivando con respecto a beta ¿no? con respecto a y perdón aquí y es una constante discúlpenme y es constante por una función de beta que es con quien respecto a quien estamos derivando ¿sí? estaba derivando con respecto a y cualquier cosa estaba haciendo perdón perdón volvamos atrás entonces con respecto a beta y es una constante pero acá no tenemos a beta esto es función de beta por lo tanto entonces tenemos que derivar esto y el logaritmo la derivada de un logaritmo ¿no? era igual a quien ¿recuerdan? ¿sí? a 1 sobre la función ¿sí? por la derivada de la función respecto a la variable ¿sí? la derivada de f mayúscula si f mayúscula es una función de probabilidad acumulada era la función de densidad por eso acá la pongo con f minúscula ¿de acuerdo? si se acuerdan que para obtener la función de distribución la probabilidad acumulada integrabamos a la función de densidad pero si ahora queremos hacer el camino inverso derivar a la función de distribución a la probabilidad acumulada a la f mayúscula ¿no? la operación inversa de la integración era la derivación ¿sí? entonces lo que encontramos es ¿no? derivando a la función de densidad llegamos a la perdón a la función de probabilidad acumulada llegamos a la función de densidad ¿sí? que estemos usando ¿no? por eso hablo en términos genéricos de una f minúscula ¿sí? podría ser la función de densidad logística o la función de densidad normal está según estemos en un logic o en un pro pero todavía acá hay una función ¿no? ¿de quién? de las x por las beta ¿sí? la derivada de todo esto respecto a beta es igual a la constante ¿no? que es igual a las x sub i para que esto sea conformable les tengo que sacar la transporte ¿sí? si no no me va a quedar conformable este producto ¿sí? y de ahí es que aparece esta x sub i ¿sí? estamos usando la regla en la cadena primero derivamos al logaritmo de esta función ¿sí? que era igual a 1 sobre la función que aparezca en el logaritmo por la derivada de esa función esa función a su vez como era la función de probabilidad acumulada al derivarla nos queda la función de densidad pero por la derivada de esta función y esta función acá adentro como las beta son constantes son la variable y las x son la constante nos queda igual a la constante ¿de acuerdo? algo similar hacemos con el segundo término que teníamos acá 1 menos y no depende de beta o sea que hace de constante puedo repetir ese valor por la derivada de todo esto y acá tenemos un logaritmo o sea que va a ser igual a 1 sobre esta función por la derivada de esta función respecto a beta entonces nos queda 1 sobre 1 menos la f mayúscula por la derivada de todo esto respecto a beta la derivada de 1 respecto a beta como 1 es una constante ¿no? es igual a 0 esa derivada pero luego nos queda menos esta f mayúscula por eso aparece este menos acá al derivar a la f mayúscula como era una función de probabilidad acumulada su derivada es igual a la función de densidad y ahora tenemos que encontrar la derivada de esta función con respecto a beta que es x sub y de esa manera hemos derivado siguiente paso podemos operar un poco algebraicamente ¿no? fíjense el y sub i multiplicado por 1 es igual a y sub i lo mismo que 1 menos y sub i por 1 es igual a 1 menos y sub i luego observemos que hay un factor común ¿cuál es? el f minúscula de x beta por x sub i ¿sí? la función de densidad por x sub i está en el primer término y está en el segundo de cada uno de estos n términos ¿no? entonces los puedo sacar como factor común luego puedo resolver esta resta ¿no? encontrando un denominador común que construyamos multiplicando estos dos denominadores ¿sí? resolviendo vamos a llegar a todo esto ¿sí se acuerdan cómo se hacía esto? a todo esto lo divido sobre este primer denominador me queda igual a 1 menos f mayúscula y lo multiplico por y sub i ¿no es cierto? ¿sí? y luego por menos 1 menos y sub i y ahí van apareciendo estos términos ¿no? después hacemos todo esto dividido esto nos va a quedar la f esta por el y sub i por el 1 menos el y sub i con este menos bueno y van a llegar a todo este resultado fíjense que en este resultado aparece dos veces una con signo negativo y otra con signo positivo y por la f mayúscula entonces se cancelan y nos quedan solamente la y menos la f mayúscula de x sub i transpuesta beta y llegamos a esta expresión final que para tener la condición de primer orden hay que igualar a c al igualar a cero entonces perdón de ahí van a salir ¿no? podemos despejar después el beta ¿sí? vamos a despejar el beta ¿no? pero claro recordemos que f ahora lo voy a llamar a z f de z por hablar en general pero aquí z sería igual a x sub i transpuesta beta ¿sí? fíjense que el f mayúscula de este x sub i transpuesta beta ¿no? era la función de probabilidad acumulada logística si estuviéramos en el caso del modelo Logit o de la normal estándar en el caso del modelo Probit y que la f minúscula de z haciendo z igual a x sub i transpuesta beta ¿no? esta f minúscula que aparece acá era la función de densidad de la distribución logística o de la distribución normal estándar según la que elijamos ¿no? en el caso de la Logit del modelo Logit de la función logística su función de densidad es igual a esto ¿sí? su función de densidad es igual a esto lo podemos corroborar en nos había quedado abierto a Wikipedia con la logística creo que sí a ver ¿esta era la logística? sí ¿no? a ver si sale por acá aquí está la función de densidad fíjense ¿no? acá está la función de densidad bueno acá nosotros la estamos simplificando ¿no? a x menos mu sobre ese lo estamos llamando z ahora digamos ¿sí? es una versión más simplificada de esta ¿no? esta es la más general de la logística ¿no? pero bueno ven que se parece mucho a esto que tenemos aquí ¿sí? volviendo entonces a nuestra presentación esta es la función de densidad logística ¿no? el resultado como podemos ver es una ecuación altamente no lineal esto es altamente no lineal cuya solución requiere la aplicación lamentablemente de un algoritmo iterativo o método de cálculo numérico ¿qué quiero decir? para resolver esta ecuación no solamente por este f ¿no? sino también por el mayúscula ¿no? tenemos un modelo altamente no lineal en los beta estoy diciendo ¿no? en los beta ¿sí? altamente no lineal que va a hacer que este sistema de ecuaciones puede decir que acá tenemos un sistema ¿no? de ecuaciones ¿no? sea muy difícil de resolver ¿sí? porque esto lo vamos a tener para cada individuo ¿no? esto es para cada individuo ¿sí? o sea que esta ecuación es para cada individuo por eso tenemos un sistema de ecuaciones ¿no? sea altamente no lineal y por lo tanto es muy difícil de resolver por los métodos tradicionales de resolución de sistemas de ecuaciones ¿no? y vamos a tener que recurrir como les decía a algún método de aproximación se llaman iterativos o de cálculo numérico porque van tratando de estimar en sucesivos pasos ¿no? a a los parámetros o de encontrar la solución del sistema ¿de acuerdo? por aproximación uno de esos métodos uno de los más usados es el algoritmo de Newton-Ratz ¿sí? que en el anexo de las notas de cátedra de esta unidad lo tienen completamente desarrollado ¿sí? les recomiendo mucho ver esa parte del apunte ¿sí? si nos queda tiempo nosotros voy a tratar de dar alguna clase de eso pero no me quiero comprometer mucho porque creo que no llegamos para tanto y si no lo daré agregaré una clase más más adelante ¿sí? como un extra como un bonus track de esta serie de videos ¿de acuerdo? ¿sí? pero más adelante de todas maneras reitero lo tienen en las notas de cátedra que es un algoritmo que utiliza esta fórmula ¿sí? para encontrar el valor estimado del vector beta el beta sombrero en el paso j más 1 es decir en el paso siguiente utiliza el valor estimado en el paso anterior ¿sí? fíjense que beta sombrero j más 1 y beta sombrero j son las estimaciones del vector beta correspondientes a las iteraciones de los pasos j más 1 y j respectivamente ¿sí? ya que hay que partir evidentemente en algún momento de un beta sombrero supra 0 de tener ¿no? una estimación inicial se llama valor preliminar ¿no? que hace falta ¿sí? definir ese valor inicial ¿no? que no viene de esta fórmula obviamente ¿sí? y que puede ser cualquier valor ¿sí? para el vector de este parámetro puede ser cualquier valor ¿no? total es una estimación inicial cual es quien ¿no? y a partir de ahí se empieza a correr esta fórmula ¿no? en donde decía requiere de una estimación inicial y después restarle ¿qué cosa? fíjense por un lado acá lo que llamamos el vector gradiente que no es otra cosa que el vector de derivadas de la función de log verosimilitud con respecto a cada uno de los parámetros incluidos en beta ¿sí? evaluados en la solución esa inicial o del paso jésimo ¿sí? ¿por qué digo que hay un vector de gradientes? ¿no? porque acuérdense que beta es un vector de parámetro suponga que el modelo de regresión múltiple no que tenemos exclusivamente a la probabilidad de tener vivienda propia en función del ingreso nada más ¿no? ahí no sería un vector imaginemos que ni siquiera intercepto beta sería un escalar ¿no? pero en el caso de tener intercepto ya beta es un vector con un 1 y el coeficiente asociado al ingreso y si fuera regresión múltiple ni hablar ¿no? tiene más de dos elementos beta entonces cuando derivamos respecto a beta en realidad lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a cada uno de los elementos de ese vector beta a beta sub 0 respecto a beta sub 1 a beta sub 2 y así hasta beta sub k en el caso general de un modelo lineal que dependa de k variables explicativas entonces en realidad tenemos un vector de derivadas respecto a cada una de las beta ¿sí? este es ese vector de derivadas parciales ¿no? cuyos elementos son la derivada de la función de verosimilito respecto a beta sub 0 respecto después a beta sub 1 y así hasta beta sub k ¿sí? y por otro lado tenemos aquí la inversa de la llamada matriz heciana es decir la matriz que se simboliza de esta manera ¿no? con esta delta mayúscula cuadrado ¿no? de la función de verosimilitud de log verosimilitud ¿sí? eso significa matriz heciana y esto simboliza vector gradiente ¿no? si ya han hecho estadística 3 seguramente están muy familiarizados con esta notación ¿sí? os quiero creer eso ¿no? los deben haber castigado ¿no? con las matrices hecianas en el vector gradiente ¿sí? pero bueno ¿quién era la heciana? recordemos por las dudas que le falle un poco la mano ¿sí? es la matriz de derivada segunda ¿sí? de la función objetivo en este caso la de log verosimilitud con respecto a los parámetros incluidos en beta ¿sí? y evaluadas esas derivadas ¿no? en la estimación que tengamos en el paso j ¿sí? o sea que dado que es un proceso iterativo vamos a necesitar definir valores iniciales reemplazar acá a este vector por un vector inicial ¿sí? y empezar a repetir esto ¿no? repetir este proceso hasta obtener convergencia ¿qué significa? una diferencia insignificante entre el beta sombrero del siguiente paso y el beta sombrero del paso anterior ¿sí? por supuesto que requiere que la función de verosimilitud sea diferenciable o derivable con respecto a beta ¿sí? y que la matriz de ciana sea no singular ¿no? tiene que ser diferenciable dos veces para poder tener el gradiente y la segunda para poder tener la matriz de ciana ¿no? y además como acá participa la inversa en este cálculo ¿sí? necesitamos que esta matriz de ciana sea tenga inversa admita inversa y por lo tanto que sea no singular bueno como les decía antes ¿de dónde sale esta fórmula? ¿no? lo van a ver en ese anexo que tenemos en la unidad 8 ¿sí? yo ahí les muestro se los demuestro de dos maneras ¿no? una intuitiva ¿sí? y también la demostración fórmula tanto para el caso uniparamétrico donde beta podría tener un solo parámetro un solo escalar como para el caso multiparamétrico ¿de acuerdo? ver esas demostraciones son parte de la materia ¿de acuerdo? ¿sí? pero como es muy largo no quiero hacer tan largo este video ¿sí? así que se los dejo a ustedes ¿sí? les decía si nos queda tiempo hago un bonus track y hacemos un último video de la materia con eso ¿sí? bueno fíjense cómo se van acumulando problemas ¿no? con estos modelos ¿no? otro problema que tienen es la interpretación supóngase que uno llega a tener los coeficientes estimados del modelo ¿no? ¿tendrán la misma interpretación que los coeficientes estimados del modelo lineal por ejemplo? ¿no? nosotros podemos conocer el efecto que las variaciones de una variable cualquiera de las explicativas del modelo lo llamémosla x sub j produce sobre la probabilidad de respuesta ¿se acuerdan que en estos modelos hemos demostrado que en definitiva tenemos un modelo lineal para la probabilidad perdón lineal si usáramos el modelo lineal de probabilidad ¿no? tenemos un modelo para la probabilidad hemos demostrado al principio de la clase que al final de cuentas estamos tratando de estimar la probabilidad más que y ¿sí? de tener vivienda propia por ejemplo ¿no? entonces lo que vamos a estar buscando con estos coeficientes estimados es el impacto que tiene cada una de las x sobre la probabilidad de que y sea igual a 1 en el ejemplo la probabilidad de que el individuo tenga vivienda propia podemos hacer eso respecto a cualquier variable explicativa ¿no? y eso es como lo haría claramente derivando ¿no es cierto? a 6 ¿quién era 6? vamos para atrás 6 era la probabilidad si yo quiero ver el impacto que tiene alguna de las x que están incluidas en este vector sobre la probabilidad de tener vivienda propia lo que hago es derivar a esta función ¿no? respecto a la x sub j de interés para nosotros si derivamos esto fíjense que la derivada de esto respecto a x sub j uno de los elementos de x sub y transpuesta ¿no? es la derivada de la función de probabilidad acumulada que era igual a la función de densidad entonces al derivar a p sub i con respecto a un x sub j en vez de tener a f mayúscula pasamos a tener a f minu de la función pero ahora hay que derivar usando la regla de la cadena a esta función respecto al x sub j ¿se acuerdan que yo había dicho que este x sub i prima por beta no era igual no era igual a otra cosa que beta sub cero más beta sub uno por x sub uno más beta sub dos por x sub dos en algún lugar estará más beta sub j por x sub j y así hasta más beta sub k por x sub k o sea todo eso ¿no? a ver busquemos si vayamos a la a la pizarra si se entiende mejor ¿sí? vamos ¿dónde tenía la pizarra? la pizarra la tenía por acá ¿cierto? ahí está la pizarra lo que quiero decir es esta parte del modelo ¿sí? la parte del modelo la x sub i respuesta ¿no? por el beta ¿sí? es igual a beta sub cero más beta sub uno por x sub uno así más 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 ¿no? en algún lugar aparecerá beta sub j por x sub j y más 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 ¿hasta quién? en algún lugar aparecerá ¿sí? si voy acá abajo ¿no? beta sub k por x sub k ¿sí? entonces si nosotros derivamos todo esto respecto a x sub j aquí no está x sub j la derivada es igual a cero aquí tampoco está x sub j la derivada es igual a cero en todos los otros tampoco aparece x sub j la derivada va a ser igual a cero excepto aquí en este único término aparece x sub j y lo que tengo es la derivada de beta j por x j en donde beta j se dé constante la variable x sería x j y por lo tanto la derivada de todo esto respecto a x j es igual a beta sub ¿sí? es igual a beta sub entonces volviendo a la presentación por este motivo es que el efecto parcial que tiene un cambio de x sub j sobre la probabilidad de que y sea igual a uno en el ejemplo la probabilidad de tener vivienda propia es igual a la función densidad evaluada de acuerdo a las características del individuo y por beta sub j observemos entonces que este efecto parcial no es constante no nos quedó igual que en el modelo lineal ¿se acuerdan? que esto nos daba igual a beta sub j cuando nosotros derivamos a y respecto a x j nos quedaba igual a beta sub j de eso ¿no? en el modelo lineal en cambio acá nos quedó beta sub j multiplicada por esta función que depende de las x sub i es decir de las características propias del individuo y de los valores que asuman el ingreso y las otras variables que puedan estar afectando a la probabilidad de tener vivienda propia ¿no? y esto va a variar entre individuos dudo mucho que tengamos una muestra en donde los valores de las variables explicativas sean iguales para todos los individuos si pasara eso nuestro modelo además fracasaría totalmente porque al no tener variabilidad no vamos a obtener ninguna estimación posible ¿no es cierto? ¿sí? la muestra tiene que tener individuos diferentes ¿no? si no vamos a tener un absurdo ¿no? entonces ¿qué les decía? ya no es constante igual a beta sub j este efecto sino que depende de los valores particulares que asuman las variables x para el individuo y esto significa como decimos acá que el impacto de una variable x sub j sobre la variable dependiente del modelo esta probabilidad ¿no? es distinto para cada individuo si los individuos son de cada individuo entonces ¿con qué individuos trabajamos? ¿con cuál de los individuos vamos a trabajar? ¿sí? bueno lo usual en estos casos es entonces calcular los efectos parciales para valores particulares de la serie tales como por ejemplo los valores medios o medianos se habla de calcular los efectos parciales para el individuo medio o el individuo mediano por supuesto que esto tiene una gran crítica que siempre recuerdo hacia quien fue el titular anterior de esta cátedra José Luis Arrufat cuando decía que ¿quién es el individuo medio? o ¿quién es el individuo mediano? ¿existe esa persona? ¿en qué sentido? él siempre lo usaba el ejemplo con Estados Unidos ¿no? el norteamericano promedio ¿quién será? una persona que usa gorro de cowboy ¿no es cierto? sombrero de cowboy pero al mismo tiempo es un yuppie de Wall Street ¿no es cierto? y veranea en Miami bueno no existe una persona así ¿no es cierto? lo mismo podría aplicarse para cualquier país ¿no? en Argentina lo mismo ¿qué acento tendría por ejemplo esa persona? ¿una mezcla de todos los acentos? ¿no? es una complicación ¿no es cierto? en realidad no existe ¿sí? si bien la media o la mediana son medias de posición representadas que tratan de representar el centro de todo un conjunto de datos ¿no? no necesariamente existe esa persona es decir un individuo tiene esos valores los de la media ¿sí? o en este caso si son más de una variable explicativa los de las medias o medianas ¿no? según cuál medida eligiéramos ¿no? entonces eso lleva a pensar que no tiene mucho sentido a veces ¿no? a menos que ese individuo realmente sea representativo del grupo existan personas de ese tipo pero incluso en ese caso lo que vamos a tener es el efecto parcial calculado para ese tipo de individuo pero no para cualquiera ¿no? otra alternativa entonces es calcular el efecto parcial para cada individuo ¿sí? y luego perdón quedarnos así ¿cierto? lo tengo para cada individuo entonces tengo n tipos diferentes de efecto parcial por cada variable explicativa ¿no? algunos dicen bueno una vez que tenemos los n tomemos la media esos efectos individuales ¿no? que es muy distinto a lo que dijimos antes ¿no? a calcular las medias de los valores de x y reemplazar eso en x sub i traspuesta por beta ¿no? por los beta sombrero obviamente y calcular entonces los efectos parciales que vimos recién acá ¿no? es decir reemplazar acá por el vector de medias ¿sí? sería la primera opción esta que vimos aquí ¿no? calcular el vector de medias ¿sí? y hacer este cálculo pero es un solo cálculo va a haber un solo efecto parcial para x sub j ¿no? en cambio esta segunda alternativa lo que implica es calcular para cada perdón para cada individuo y un efecto distinto con x sub 1 los valores del individuo 1 calcular todo esto con x sub 2 todo esto y así hasta x sub n y después con las derivadas estas ¿no? con los efectos parciales de los n individuos calcular la media de esos efectos ¿no? son cosas diferentes notemos que afortunadamente ¿no? dado que f de z la función de densidad ¿no? es mayor a cero ¿sí? tanto para la distribución logística como para el normal estándar por ser funciones de densidad entonces el signo del efecto parcial de x sub j es el mismo que el de beta sub j ¿a qué me refiero? ¿no? como este valor de aquí va a ser positivo ¿no? entonces va a estar multiplicado por el signo que tenga beta sub j si beta sub j es positivo nos va a dar un efecto parcial positivo si beta sub j es negativo nos va a quedar negativo porque más por menos menos ¿no es cierto? entonces va a respetar ¿sí? este cálculo cualquiera de los que hagamos de las opciones anteriores el signo de beta sub j o sea que por ese lado no viene el problema el problema viene por el lado de bueno ¿con qué nos quedamos? los efectos parciales no son constantes ¿sí? no son constantes en estos modelos y por ende hay que decidir con cuál de las alternativas nos queda reemplazamos al vector este por el vector de medias y entonces calculamos un efecto parcial promedio ¿no? de todos los individuos al mismo tiempo ¿sí? haciendo un solo cálculo o lo calculamos esto para cada individuo n veces ¿sí? y entonces nos quedamos con eso con n efectos parciales distintos o a su vez también sobre eso calculamos la media y tenemos el efecto promedio de los individuos ¿no es cierto? que es distinto a la alternativa anterior ¿sí? bueno depende en qué tengamos mayor interés es que vamos a elegir una u otra alternativa ¿sí? recién recién dijimos que podíamos o venimos diciendo que podemos elegir cualquiera de las dos alternativas logit o probit y que son mejores que el modelo lineal de probit justamente porque no suponen una relación constante entre las variables ¿no? permiten acotar entre 0 y 1 a los pronósticos ¿sí? entonces mejor que el modelo lineal de probit sin embargo están muy relacionados estos tres modelos el logit el probit y el modelo lineal de probabilidad ¿sí? muy relacionados conociendo que en el modelo lineal de probabilidad se tiene que f de 0 la función de enlace digamos es igual a 1 ¿sí? a ver olvidémonos del 0 ¿no? en el modelo en los modelos que estuvimos viendo recién ¿se acuerdan? esta f la función que estamos proponiendo de enlace ¿sí? en el logit es la distribución acumulada logística en el probit es la distribución acumulada de la normal estándar pero en el modelo lineal de probabilidad ¿quién es? en el modelo lineal de probabilidad sería este ¿no es cierto? acá está x beta ¿no es cierto? ¿cuál es la f? la f es la identidad fíjense que es como si esto estuviera multiplicado por un 1 no es que no tiene función de enlace hay una función de enlace la f mayúscula es igual a 1 la función identidad ¿sí? tiene función de enlace pero es la identidad ¿no? entonces si es la identidad la f es la identidad ¿no? valo en cualquier valor en este caso también va a ser igual a 1 ¿no es cierto? ¿sí? valo en 0 también ¿sí? porque como es 1 no importa qué valor asuma lo que tenemos dentro ¿no? ¿sí? la identidad valo en ese valor nos va a dar ese valor ¿no es cierto? ¿sí? entonces vuelvo a lo que estábamos recién ¿dónde estábamos? por acá ¿no? la identidad como estamos usando como función de enlace la identidad la identidad es igual a 1 ¿no? en el modelo lineal de probabilidad ¿sí? y este resultado nos sirve para compararlo con qué pasa si usamos el modelo Logit o el modelo Probit en el modelo Logit la función de densidad evaluada en 0 como no es la identidad ya si yo reemplazo en la función de densidad que vimos hace un ratito ¿se acuerdan? esta era la función de densidad ¿no? de la logística ¿no? si reemplazo a z acá por un 0 ¿no? esto termina dando igual a 0,25 si hago lo mismo pero en la función de densidad en la normal estándar esto da 0,4 0,4 es la ordenada ¿no? de la media en la normal estándar ¿sí? es el punto más alto ¿sí? de la distribución normal estándar en la función de densidad ¿sí? entonces esto nos permite extraer una hacer comparaciones entre los tres modelos ¿no? si uno calcula los cocientes entre estos tres números ¿sí? y despeja entonces las estimaciones ¿no? de esos cocientes ¿no? se pueden aproximar las relaciones entre las estimaciones de estos tres modelos ¿qué quiero decir con esto? si nosotros tenemos ¿no? hemos utilizado un ajuste PROBIT ¿sí? para estimar al vector beta y quisiéramos los coeficientes de acuerdo al ajuste LOGIT ¿sí? si no estamos muy lejos de las medias digamos ¿no? porque estos son los valores medios de las distribuciones ¿no? simplemente lo que podemos hacer es no hace falta estimar de vuelta hacer la regresión logística ¿no? sino simplemente multiplicar por 1,6 ¿sí? a los coeficientes estimados del modelo PROBIT y de esa manera vamos a tener aproximadamente a los coeficientes estimados por el modelo LOGIC y algo parecido si lo que estimamos inicialmente es el modelo lineal de probabilidad ¿sí? si hicimos caso omiso a todos estos problemas que hemos mencionado anteriormente tiene este modelo y después nos damos cuenta de ello y por ejemplo queremos pasarlo a un LOGIC simplemente podemos multiplicar por 4 ¿sí? que sale acá de relacionar este 0,25 con el 1 ¿no es cierto? ¿sí? y vamos a pasar vamos a transformar los coeficientes estimados del modelo lineal de probabilidad a los que obtendríamos de estimar a través de una regresión logística ¿sí? del modelo LOGIC o sea que fíjense hay una equivalencia en realidad más que iguales acuérdense son aproximados esto acá había que cambiar este símbolo por un aproximadamente igual allí lo tienen también muy explicado creo que en todos los libros en Pérez López está muy fácil pero esta es una forma rápida de pasar de los coeficientes estimados por alguno de estos modelos a los otros ¿sí? ¿cómo hacemos inferencia con los modelos LOGIC y PROB? bueno bajo condiciones de regularidad ¿cuáles son las condiciones de regularidad? ¿sí? que la función de verosimilitud sea diferenciable hasta tantas veces dos veces habíamos dicho ¿no? que el ESIA no existe o sea que la función de las derivadas segundas la matriz esa sea invertible bueno etcétera ¿sí? a eso llamamos condiciones de regularidad se puede mostrar que los estimadores ¿sí? de máxima proximilitud son consistentes y eficientes con este estadístico ¿no? ¿sí? piense que convergen en distribución este estadístico ¿no? a la normal con media cero ¿sí? y la matriz de varianza y covarianza del estimador máximo verosimil o sea que de acá podemos despejar intervalos de confianza y usar este estadístico para hacer pruebas de hipótesis ¿no? la significancia individual por ejemplo que sería un caso particular partiendo de esto ¿no? se puede evaluar con el siguiente estadístico ¿sí? en particular para una de las variables ¿no? esto es para todas las variables involucradas ¿no? para el vector beta ¿sí? que tiene los coeficientes de todas las variables explicativas ¿no? pero si queremos para una de los elementos de ese vector el beta sub k digamos ¿no? se puede llegar a demostrar esto no es importante ahora la demostración pero sí usar este resultado ¿no? en donde fíjense tenemos un estadístico con distribución t de Stuben ¿no? claramente porque hay que estimar acá al error estándar ¿sí? entonces ya no podemos usar la normal sino la t ¿sí? pero después como estamos hablando en el límite ¿sí? convergen distribución a la normal estándar porque fíjense le estamos restando su esperanza su media dividido su error estándar ¿no? estamos estandarizando y como estamos hablando en el límite esto es convergencia en distribución esto ocurre en el límite ¿no? tiende a tener una distribución normal ¿sí? este estadístico ¿sí? o sea que es típico ver en la salida ya lo van a ver en el práctico ¿no? de estos modelos que en vez de tener una prueba T un estadístico T con sus p-values ¿no? van a ver un estadístico Z ¿no? porque tiene distribución normal y es llamado estadístico de Wall ¿sí? el estadístico de Wall la validez global del modelo se puede probar con un contraste de razón de verosimilitudes ¿sí? que suele tener esta forma en estos modelos ¿sí? es menos 2 por el logaritmo de la función de verosimilitud ¿sí? evaluada de acuerdo a los parámetros estimados a los coeficientes estimados ¿no? menos lo que se llama ¿sí? la función de verosimilitud de un modelo nulo el modelo nulo esta n viene de nulo sería el modelo que solamente tiene una constante ¿sí? como variable explicativa ¿no? bueno y de aquí sale también es un contraste que sirve en el límite ¿no? porque converge en distribución en el límite a un achicuadrado con r grado de libertad ¿sí? la bondad de ajuste de este modelo ¿sí? se puede evaluar también mediante el por perdón este anterior equivale como a la dócima f nuestra ¿no es cierto? cuando el modelo tiene distribución normal ¿no? en cambio acá entonces vamos a tener que recurrir a este tipo de estadísticos ¿no? le decía que la bondad de ajuste del modelo se puede evaluar en el porcentaje de predicciones correctas ¿no? ¿qué es esto? una vez que uno tiene hecho el ajuste después puede usar ¿no? los valores estimados de los coeficientes multiplicados por los valores de las variables explicativas y obtener los valores pronosticados para y ¿sí? en realidad nosotros hemos visto que lo que vamos a tener son los valores pronosticados para las probabilidades de que y sea igual a 1 y ahí lo que podemos hacer es aproximar de acuerdo al valor que nos dé esa probabilidad para cada individuo ¿no? aproximar a un 1 o a un 0 si la probabilidad está más cerca del 1 aproximaremos y diremos que y pronosticado ajustado es igual a 1 y si la probabilidad está más cerca del 0 diremos que y es igual a 0 y y sombrero digamos es igual a 0 ¿no? por supuesto que eso requiere decir bueno ¿y cuándo decimos que está más cerca de 1 que de 0? hay que poner un umbral un límite totalmente arbitrario ¿sí? lo más usual es usar 0,5 la mitad si él está por arriba de 0,5 y sombrero es igual a 1 ¿no? ok repito si p sombrero sub i ¿no? para un individuo está más cerca está por arriba de 0,5 ¿no? hacemos que y sombrero sub i de ese individuo sea igual a 1 y si p sombrero y si p sombrero de ese individuo está por debajo de 0,5 hacemos que y sombrero de ese individuo es igual a 0 ¿sí? pero no necesariamente los software la mayoría de ellos permiten cambiar ese punto de corte cut off se lo llama en inglés ¿sí? poniendo el valor que uno quiere uno puede ser más exigente por ejemplo y poner el punto de corte más alto decir que si supera 0,7 por poner un ejemplo ¿no? hacemos que y sombrero sea igual a 1 y por debajo de 0,7 menor o igual a 0,7 lo hago a y sombrero igual a 0 ¿sí? entonces una vez que tomé estas decisiones y tengo todos los y sombrero para los n individuos de la muestra después lo que puedo hacer es compararlos con los y observados ¿no? y ver cuántos hemos clasificado bien es decir me fijo cuántos de los y que realmente eran iguales a 1 nuestro modelo predijo con los y sombrero que son iguales a 1 ¿no? me fijo con los que fueron los y que eran iguales a 0 cuántos y sombrero nosotros dijimos que eran iguales a 0 ¿sí? y sumo la cantidad de observaciones en donde hicimos un buen pronóstico en donde los unos dijimos que eran unos y los ceros que eran ceros nosotros dijimos que iban a ser ceros cuento a esos individuos divido sobre la cantidad total de individuos que tengo el porcentaje de individuos correctamente clasificados por el modelo que de acuerdo a nuestro modelo siguiendo el ejemplo tendrían más posibilidad de tener vivienda propia que no tenerla ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? 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 lo dejo para que lo vean en los líneas? obviamente cuando estos porcentajes son más altos ¿no? más cerca del 100% están mejor la bondad de ajuste del modelo ¿no? se llaman tablas se pueden armar tablas de predicción porque también se pueden armar los porcentajes incorrectos ¿no? de individuos clasificados ¿sí? y ahí al revés ¿no? cuanto mayor sea la tasa de individuos incorrectamente clasificados peor será la bondad de ajuste entonces le decía se pueden armar tablitas generalmente son tablas de frecuencias en las que uno compara de un lado pone las Y observadas iguales a 1 iguales a 0 y en columnas o al revés ¿no? si quieren las Y sombrero iguales a 1 iguales a 0 y arma la tablita para ver en la diagonal principal las correctamente clasificadas y en la diagonal secundaria las incorrectamente clasificadas y de ahí sacar los porcentajes ¿sí? otra opción es recurrir a los criterios de información pareció lo que hicimos en la unidad de series de tiempo ¿se acuerdan? ¿sí? que son los estéticos de Akaike de Schwarz Hanan Quinn por ejemplo también cuanto menores eran estos valores mejor el ajuste del modelo esto sirve mucho si por ejemplo quiero discernir entre si es mejor un modelo Logic y un modelo Probit ¿no? y bueno estimo el modelo con los dos ajustes con las dos funciones de enlace y los comparo con estos estadísticos o con las tablas de predicción ¿no? con el porcentaje de predicciones correctas ¿sí? si uso estos estadísticos me fijo cuál es cuál modelo perdón tiene los menores valores de estos estadísticos ¿sí? a veces están muy cerca ¿no? es difícil ¿no? incluso con el estadístico este del porcentaje de predicciones correctas no es fácil ¿no? pero bueno una pequeña diferencia ya nos ayuda a elegir ¿no? y otra opción también es usar el pseudo R cuadrado de McFadden uno de los ganadores del Nobel lo ganó junto con Heckman en el mismo año ganaron el Nobel ellos dos ¿no? que una de las contribuciones de McFadden es este pseudo R cuadrado porque claro en estos modelos es muy difícil calcular la suma de cuadrados explicada la suma de cuadrados residuales la suma de cuadrados totales ¿no? es complicado todo eso ¿sí? y entonces McFadden encontró un pseudo R cuadrado ¿sí? que se calcula de esta manera fíjense que está basado en la función de verosimilitud ¿no? esta de arriba es la función de verosimilitud evaluada de acuerdo a nuestros coeficientes estimados por el modelo y la de abajo es la función de verosimilitud del modelo nulo ese que yo les decía supone que la única variable explicativa es una constante o un intercepto ¿sí? entonces haciendo este cálculo se obtiene un R cuadrado un pseudo R cuadrado que se interpreta de la misma manera que el en línea general ¿no? que el R cuadrado que nosotros ya hemos visto es un número entre 0 y 1 cuanto más cerca de 0 peor la onda de ajuste cuanto más cerca de 1 más alta la onda de ajuste del modelo ¿de acuerdo? ¿sí? sí no se podría decir que que este R cuadrado mide la variabilidad explicada como porcentaje de la variabilidad total ¿no? porque no está no es el cociente de la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados totales como sí ocurre con el R cuadrado que hemos visto nosotros ¿no? anteriormente por el modelo clásico digamos modelo con distribución normal de Y de Mu ¿no? pero sí podemos compararlo con 0 y 1 está acotado entre esos dos valores y entonces nos permite ver si un modelo tiene una alta o una baja o una mediana onda de ajuste bueno y de esta manera entonces terminamos nuestra clase de la unidad 8 referida a los modelos de variables dependientes limitadas por lo menos a un tipo muy particular que son estos modelos de regresión binaria ¿sí? en donde Y asume puede asumir solamente dos valores o un 0 o un 1 espero que hayan disfrutado la clase y espero que hayan disfrutado mucho todos los videos ¿sí? este sería el último video de esta serie de videos que hemos dado de econometría 1 si puedo voy a tratar de hacer ese bonus track en algún momento sobre el método de Newton Rapson ¿sí? pero reitero lo tienen bien bien desarrollado en las notas de cátedra ¿sí? así que si no llego a hacer ese video lo tienen bien explicado allí ¿sí? bueno espero que hayan disfrutado de todo el curso de la materia ¿sí? y que estos videos hayan sido de utilidad muchas gracias a todos por haber prestado tanta atención y haber seguido estas clases ¿no? ha sido un gusto para mí poder darlas para ustedes hasta pronto ¿sí? ¿sí?